Ahora sí, arrancamos. Ahora sí, nos metemos en el repaso mundialista, nos ponemos ese chip, falta cada vez menos para catar 2022, pero los llevan el tiempo. Vamos a 1998, Mundial de Francia, ni más ni menos. Así que mientras vemos las imágenes, vamos a hablar de qué es lo que pasó, porque el fútbol salva vidas, es el título. Es un título claro, que habla de lo que pasó justamente en el partido que jugaron Argentina contra Inglaterra en 1998. Argentina gana por penales, tras un 2 a 2, buen resultado para el conjunto de Pasarela. Eso se conoce, ¿qué es lo que se desconoce de ese mundial y puntualmente de este partido? Es que hubo un hecho, que es este gol de Zanetti con jugada preparada, que salvó una vida en Polonia, a miles de kilómetros de distancia. ¿Para cómo un gol salva una vida? A kilómetros de distancia, ¿cómo hace para que un gol que se dio en Francia salve una vida en Polonia el gol de un argentino? A ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo se conectan estos hechos que estoy diciendo? ¿Por qué? El fiscal, un fiscal de Polonia puntualmente, que su nombre es Narek Kopaksen, estaba investigando a unos criminales, una banda de narcotraficantes de Polonia. Ajá. Para protegerse del hecho que estaba investigando el fiscal, en este caso, Kopaksen. Ajá. ¿Qué hace el fiscal Narek Kopaksen? En ese momento, entre las 9 y 20 y las 9 y 50, él cenaba religiosamente todos los días. Entre las 9 y 50 y las 10, 10 y cuarto, 10 y 20, dejaba el auto en la comisaría y se volvía caminando. Sí. En ese momento, estaba jugando Argentina con Inglaterra. Zanetti hace el gol sobre el cierre del primer tiempo. Sí. Dice, bueno, me voy a quedar viendo el partido. El gol fue a los 46 minutos. Entonces, dijo, me voy a quedar viendo el partido y después del partido, guardo el auto. El auto explotó. ¡Oh! Le habían puesto un temporizador, los criminales, y el auto de Kopaksen explotó a la hora en donde él tendría que haber estado en ese auto. Claro, como se entusiasmó con el gol, dijo, eh, voy a ir al partido, me quedo viéndolo. De hecho, él era monaco. O sea, dijo, me quedo viendo el partido de Argentina contra Inglaterra porque está bueno, porque el gol de Zanetti me gustó. Sí. Y lo atrapó el partido, se quedó viendo eso, su auto explotó, después la policía vio que tenía un temporizador. Ey, de película. Sí, de película. El destino, el destino. Algo más. Kopaksen, agradecido, le manda una nota a Zanetti, una carta, diciéndole que, bueno, estaba... Sí, y contándole la historia, que ahí se dio a conocer, de hecho, Zanetti dice, me llegó esta carta, me puse en contacto con Kopaksen para ver si era verdad. Era verdad, el hecho ya existió, el auto explotó, así que, bueno, por suerte terminó bien la historia. Sí, claro. Tremendo, de peli y acción. Muy de película. ¿A dónde vamos ahora? Nos vamos un poquito más atrás. Vamos a Suiza, 1954. Dale. En ese mundial que, bueno... Uh, blanco y negro, muy mala. Sí, lo conocido que Alemania Federal, de ese momento, sale campeón del mundo, estaba dividido en dos, Alemania. Pero, ¿qué es lo que se desconoce? Lo que se desconoce, ahí vemos el título que dice, un partido del infarto. Sí. Porque un jugador de Uruguay, Hover, sufrió un infarto en la semifinal, partido que jugaba Hungría contra Uruguay. ¿Cómo fue el hecho? Este, Hover, el jugador, hace el primer gol a los 25 minutos del primer tiempo. Todos los jugadores se van encima de él. Cuando se van encima de él, le provocan un paro cardíaco. Entra el kinesiólogo del equipo, Carlos Zabate. Carlos Zabate le aplica dopamina, que habitualmente se le pone, con coramina, para reactivar el corazón. Funciona. Uruguay, en ese mundial, no existían todavía los cambios como los conocemos hoy en día. Por lo tanto, Hover sigue jugando el partido. Ay, no. Sí. Pero, ¿ni ante un...? ¿En esas condiciones? En esas condiciones. ¿Ni ante un hecho como ese? Sí, el hecho es muy conocido en el nivel futbolístico, porque claro, el jugador volvió a entrar, Uruguay perdía 2 a 1, hizo el 2 a 2. Ah, él. Hover. Era el destino. Habiendo tenido un infarto, hizo el 2 a 2. Van a próloga, sigue jugando, juega 120 minutos, Hover. Sí. Una locura, después de haber sufrido un infarto. Pero para, él se salvó, ¿no? Él se salva, él está bien. De hecho, bueno, falleció años después, hizo el segundo gol y fueron a la larga, y en la larga pierde Uruguay 4 a 2. Pero bueno, Hover va a pasar a la historia. Porque fue el jugador que sufrió un infarto en el Mundial, que volvió a entrar y hizo el gol. Así que, una historia de locura. Y nos vamos a la otra, esta es bien reciente, así que a lo mejor la tienen. Mundial 2014, Alemania sale campeón, le gana 1 a 0 a la final de Argentina. Hasta ahí, nos ponemos un poco tristes. Y llorar, y llorar. Pasamos rápido al hecho futbolístico para entrar en lo que no se conoce, o se conoce, pero poco, que es esta jugada que estamos viendo aquí. Y justo Ezequiel Garay va a cruzar a Kramer y lo impacta con el codo. Es un golpe intencional, lo vamos a ver, de hecho no se cubrió penal, si era intencional era penal. Ahí lo vamos a ver, es intencional. ¿Fue inintencional? Exacto, ahí lo vemos. Sí, claro. Él cruza la pelota, Garay, el 2 de la selección argentina en ese momento. Lo cruza Kramer, jugador del Borussia Mönchengladbach, y ¿qué pasó acá? Sufre una contusión cerebral en pleno partido. El médico lo revisa, estaba bien, los síntomas, vuelve a entrar, no se acuerda de nada. El jugador jugó 30 minutos y no se acuerda que jugó la final del mundo. De hecho, hay un dato que es que el árbitro de ese partido era el italiano Rizzoli. En un momento cuenta que se le acerca Kramer y le dice, yo estoy jugando la final del mundial. Ay, no te puedo creer. Manuel Neuer, capitán de Alemán y el arquero, el capitán que tenía la selección en ese momento, le pregunta, Kramer en un momento dice que viene desconcertado a los 20 minutos del primer tiempo y le dice, vos sos mi papá, y Neuer pensó que era una joda y le dice, dale, ponete por favor en posición, y le dice, pero papá, ¿me pongo en posición o no? ¡Papá! Entonces Neuer le habla al técnico, a Joaquin Locke, y le dice, está pasando algo con Kramer, ahí lo sustituyen, él tiene recuerdo, vamos a escuchar un sonoro en donde él habla de que no se acuerda de los primeros 30 minutos que jugó, pero sí se acuerda de los partidos posteriores cuando ya estaba sentado en el banco de suplentes. Ay, po, imagínate, aparte, jugaron a final del mundo, ganar la final del mundo. Claro, vemos el sonoro. Pero no acordarte. Ah, dale, dale, estamos bien. Es que me senté en el banquillo en la segunda parte también. ¿Es español? Entre medias se borró todo para siempre. Bueno, hasta el choque me acuerdo de todo. Y desde que me senté en el banquillo, en la segunda parte también. Pero entre medias se borró todo para siempre. Ahí está diciendo, bueno, él es alemán. Me agarró como el delay del señor, me traje un segundo y no sabía de dónde era y empecé a escuchar todo el español. Vos también perdiste el... Claro, claro, pensé que era el de España. Bueno, él es alemán, ahí está el doblaje de Cadena 3 de España, TV3, y es en donde él cuenta que no se acuerda de lo que pasó antes y, perdón, no se acuerda de lo que jugó esos 30 minutos, sí se acuerda de que levantó la Copa del Mundo y demás, pero bueno, es muy gracioso como los compañeros cuentan. Qué tremendo. Claro, afortunadamente no pasó nada y Kramer pudo seguir su carrera deportiva con normalidad. Muy bueno, Paco, me encantó. Curiosidades de los mundiales de España que repetimos cada viernes rumbo a Catardo. Por supuesto, y la semana que viene retomamos con la mascota. Ah, la mascota, que me extrañamos. Me encanta, gracias Paco. Claro que sí, gracias Paco.